¿Qué es la vida de los edificios? El objetivo de evitar el deterioro en el tiempo de los barrios de vivienda social es la mantención permanente de sus espacios, en base a la organización de la comunidad. Este es el aporte que hace el programa de mejoramiento de condominios sociales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que permitió construir en la Villa Concagua de la Comuna de Rancagua, una sede comunitaria, un cierre perimetral y desarrollar varias reformas a sus espacios comunes, incluyendo mejoramientos térmicos que incidirán en el uso eficiente de la energía en el lugar. Un cambio total del techo, el zinc, una doble impermeabilización a los cuartos pisos, canaleta, bajada de agua, se arreglaron las maderas, se pintaron, el cambio de cada puerta del departamento con su respectivo número, la pintura total de todo el edificio. También se hizo una pavimentación, los dos patios principales, desde su ingreso. Estaba todo abierto, incluso yo que soy la primera que estoy aquí, me entraban los niños, se llevaban lo poco y nada de las rejas que quedaban. Teníamos que salir nosotros con mi hijo a cerrar o a quitarle los fierros para que no se los llevaran. Yo con el cierre que coloque, ya voy a estar conforme. Con respecto a los departamentos, el revestimiento que colocó la constructora es muy bueno, porque no entra la humedad, las familias están más calentitas, ¿ya? Y en cuanto a los pasillos del apartamento, la cerámica, yo pienso que es de muy buena calidad. Estas obras beneficiaron a 128 familias, consideraron una inversión de más de 450 millones de pesos y fueron inauguradas durante una emotiva ceremonia encabezada por la Ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zaval, y el Intendente Regional, Pablo Silva Amaña. Este es un programa que está destinado a todos los condominios de vivienda social. En la región de O'Higgins tenemos más de 16.600 unidades habitacionales que están dentro de condominios en altura. Llevamos un 19% intervenida a través de este programa y esperamos no solamente multiplicar el esfuerzo, sino que también aumentar los recursos para que todos los condominios de vivienda social tengan la posibilidad de mejorar los espacios comunes, de reparar aquello que se ha ido deteriorando, pero fundamentalmente de fortalecer los lazos de la comunidad, el bienestar se hace con la participación de los vecinos. Lo que busca este gobierno es que efectivamente la solución esté entregada por los propios vecinos, con los vecinos, y eso hay que destacarlo a donde hay buenos dirigentes. Hay compromisos de la Presidenta Bachelet de ir mejorando las condiciones de vida de las poblaciones, del mundo en general. Por lo tanto nos ponemos contentos cuando además hay mucha participación ciudadana. En los últimos cuatro años, la Línea de Mejoramiento de Condominios Sociales del Minbu ha atendido 55 conjuntos habitacionales en la región, distribuidos en Chimbarongo, Graneros, Machalí, Rancagua, Rengo, San Fernando y Santa Cruz, abarcando un total de 3.174 beneficiarios directos. Yo tengo que dar las gracias a mucho apoyo, a mucho apoyo moral, apoyo en cuanto a lo social, desde el gabinete de la ministra hasta la última oficina pública. Gracias. 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 Gracias.